...actuar, al momento de elegir una mascota, vamos a hablar con el veterinario Aldo Olivares. ¿Cómo estás Aldo? Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35, te saludan. Hola Vanessa, hola Jorge, ¿cómo están? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, muchas gracias por atendernos. La verdad que esta noticia a todos nos ha dejado muy impactados, ¿no? Porque sabemos que la raza Pitbull, como otras, es una raza especial, pero por allí, no sé, uno interpreta de que mucho de lo que es un animal tiene que ver con la crianza, ¿no? Con la forma en la que uno lo trata en casa. ¿Esto influye mucho Aldo, influye poco? ¿Es lo determinado ya genéticamente por la raza, es lo que determina cómo es un animal, para que ocurran estos casos como el que vimos ayer? Es muy importante y muy puntual lo que has dicho, Vanessa, es una raza especial. Y no depende de la crianza, sino depende de su genética, depende de su instinto, depende de para qué fue creada la raza, que eso es la parte triste y lamentable. La raza fue creada para pelea. Los humanos manipulamos muchas cosas y no siempre hacemos las cosas bien, creo que casi nunca. Y la raza se la creó para pelea. Se seleccionaron originalmente ejemplares aguerridos, ejemplares con muy buena musculatura, con mucha fuerza, con buena mordida, con mucho coraje para que pelearan. Entonces, al momento de elegir esta raza como mascota, es complicado. Ahí es donde viene el problema. No es la raza, lamentablemente, no son perros asesinos, son fieles a sus instintos, nada más. No es como lo críes porque, vamos a poner un ejemplo muy tonto, vos podés criar un león desde chiquitito y lo vas a criar y lo vas a tener. Y un día que su instinto aflore es lamentable. Entonces mucha gente que tiene pitbull te dice que no pasa nada, que son perros buenísimos. Y es cierto, te creo, hay muchísimos pitbull criados en familia que no pasa nada, hasta que un día pase. Y cuando pasa, es lamentable y es fatal. ¿Y se vuelve mucho más violento y averiguido cuando está atado, Aldo? ¿Eso también influye bastante? Cualquier animal atado, no contenido, que no tenga cariño, que no le presten atención, se vuelve más violento. ¿Cierto? Porque su conducta se va alterando a través del tiempo por el hecho de estar tan limitado. Pero lamentablemente la raza, más allá de cómo lo críen, en algún momento puede tener problemas. Yo siempre repito lo mismo, cualquier perro nuestro nos puede morder, por muchas circunstancias. Tu perro pasaste por el lado, le pisaste la cola y te tiró un mordicón. Va a ser una mordida para ponerse un límite y nada más. El pitbull lamentablemente muerde para ganar, para vencer, porque para eso lo crearon. Entonces, cuando muerde es noticia, es fatal. Ese es el problema. Aldo, entonces, digamos, si no es un perro recomendable para mascota, ¿por qué la gente lo busca? Porque por allí algunos pueden usar el argumento de que por seguridad, pero tampoco brinda mucha seguridad. Digamos, si nos queremos cuidar de los de afuera, pero también el perro está dentro de casa. Claro, tenemos que cuidarnos dentro de casa también. ¿Por qué lo busca la gente? En esto te hablo como criador. Yo fui criador de la raza pitbull cuando apenas empezaron al pitbull. La Federación Cineológica Argentina, o sea, el club de perros, de criadores de perros, me dio la posibilidad de ser juez de la raza y me dieron la posibilidad de registrar los ejemplares de pitbull en San Juan. Yo se registro y les poníamos chip. Había muchísima gente que empezó a criar, porque es un perro lindo, porque es un perro vistosamente elegante. Hoy dejó de criar muchísima gente, no se lo presenta en exposiciones, no se hace registro de la raza, porque se termina lamentablemente desilusionando. Se lo elige porque elegimos estéticamente siempre los humanos, elegimos mal nuestros perros. Nunca vemos para qué está hecho un perro antes de llevarlo o incorporarlo a la familia. Entonces al momento de elegir, elegimos por aspecto. Y después, cuando empezamos a ver de qué se trata, ya por ahí es tarde. Hoy no hay pitbull en exposiciones, no se los crían, porque mucha gente empezó a criar y después se desilusionó. Entonces el problema somos, como siempre, los humanos, que no somos previsores al respecto. Y las razas a dobo argentino, por ejemplo, en mi caso yo tengo tres dobo argentinos, pero no conocen lo que es un golpe, no conocen lo que es retablo. Entonces el animal es buenísimo, son buenísimos los tres. Bueno, con dobo argentino, fíjate que no hay noticias de dobo argentino. Eventualmente habrá habido alguna noticia, pero no regularmente. El dobo argentino es una raza excepcional para tenerlo como mascota. ¿Por qué? Porque más allá de que no está bien la cacería, pero el dobo argentino se lo creó para cazar. Para cazar tienen que ser tres o cuatro ejemplares en el equipo de caza. Eso significa que se tienen que tolerar entre ellos. Vos tenés tres presos y se toleran entre ellos sin ningún problema. Establecen un orden, establecen una jerarquía, eso hace que establezcan orden y jerarquía con sus dueños. Entonces el dobo no vas a tener problema nunca. Si vos criás un dobo que mate al perro vecino, que muerda al vecino de enfrente, es un arma y es un peligro. Pero eventualmente. Nunca hay problemas con el dobo porque es un perro con un carácter y un temperamento realmente ideal. Y vos lo podés comprobar con los tuyos. Sí, sí, sí. Y Aldo, cuando pasa un hecho como este, ¿qué se hace con el animal? Porque la verdad que es muy triste también la situación, ¿no? La verdad es que en nuestra provincia no tenemos nada para hacer porque no hay perrera. Este animal debería llevarse una perrera, guardarlo en un lugar seguro, encerrarlo en un lugar seguro hasta que se muera de viejo. Pero no hay nada para legislar esto. Lamentablemente es un bache muy grande que tenemos, que ha pasado en muchas oportunidades y por más que haya denuncias y todo eso, no hay dónde llevar estos animales ni qué hacer con estos animales, lamentablemente. ¿Sabés lo que nos llama la atención? Que un peso común de calle te va a tirar a morder pero a la altura de la pantorrilla, del tobillo. ¿Por qué este animal directamente atacó al cuello a la niñita? Esto ha sido una coincidencia, una triste coincidencia. Porque cualquier animal de cacería, como es un león, un pelino, va al cuello para matar a su presa, para asfixiarlo. Bueno, el pitbull muerde donde alcance, probablemente saltó también. Es muy difícil establecer el porqué y muy triste, ¿no? Pero un pitbull te muerda donde te muerda. Te muerde una pantorrilla y te va a desarmar la pantorrilla. Un perro, como vos decís, un perro de calle te muerde para prevenirte, para advertirte, para ponerte a una distancia. Te muerde y dice, espera. Y vos te quedás ahí. Y el perro entendió que obedeciste. El pitbull, lamentablemente, no hace eso. Lamentablemente muerde para ganar. Pero no es culpa del perro. Es culpa de quienes crearon la raza. Claro. Y en el caso de los Rottweiler, por ejemplo, Aldo, otra raza que tiene mala prensa, por decirlo así. Tiene mala prensa porque alguna vez puede haber sido noticia. Alguna vez. Pero fíjate que no se ve regularmente. Es un perro creado para defensa y guardia. Que es un perro que si se escapa en la calle no va a ir a atacar a nadie. El perro en un lugar que está custodiando, si entras, realmente son bravos. Se llaman, se los denomina perros que no ladran. Porque no va a estar ladrando ni haciendo lío. Va a esperar que entrés. Y ahí, bueno, se armó el lío. Pero no es un perro que sea violento por naturaleza ni que su función sea pelear. Entonces siempre va a tener un límite. Es un perro muy bueno para guardia. No para cualquier familia. Pero no es un perro complicado ni es un perro problema. Bien. O sea, son razas. Bueno, vos dijiste recién que un pitbull no debería estar en una casa. ¿No es recomendable para nada como una mascota? No, no es recomendable. No convive bien con otras mascotas. No convive con otros perros. Si se te escapa con seguridad que va a pelear con todos los perros vecinos. Es un perro que hay que tener mucho cuidado. El que lo tiene, tiene que extremar las medidas de seguridad. Tiene que tener todo controlado para que no se escape, para que no salte paredes, para que no se les abre el portón y se vaya a la calle. Porque es un perro que si le das la posibilidad y pasan este tipo de cosas. Entonces quien ya tiene su pitbull tiene que cuidarlo, tiene que mantenerlo en su casa, evitar situaciones que puedan llegar a ser complicadas, como que a un niño le toque la comida, como que vengan niños familiares y el perro esté ahí. Porque cualquier situación que le pueda molestar puede llegar a ser complicada. Vos sabés que te escucho, Aldo, y yo pienso en qué hace uno como vecino, por ejemplo, cuando sabe que hay un animal de estos cercano. Ante el hecho que pasó ayer, genera preocupación. Y uno se pregunta, bueno, mi vecino tiene uno, ¿en qué momento puede pasar algo así? ¿Qué hago? ¿Cómo lo alerto? ¿Cómo lo pongo conocimiento? Conocimiento, sí, la verdad que vos hablabas recién del vacío legal que hay en cuanto a qué hacer con un animal que tiene ya un comportamiento violento comprobado. Pero también hay como un vacío legal en qué hacer uno para prevenir estos hechos, ¿no? Tal cual, no se puede prevenir legalmente de ninguna manera. No podés denunciarlo porque no hay ninguna cuestión legal para decir, tenemos que denunciar este perro. No están declarados como perro peligroso ni nada. El tema es que sí, yo creo que habría que advertir a cualquier persona que tenga, aconsejarle, así como estoy diciendo, que extremen las medidas para que no se escape, para que no salga a la calle, todo ese tipo de cosas, porque legalmente no hay nada, establecido en nuestra provincia, y creo que en nuestro país tampoco, en donde te limite o te controle o te condicione de cómo tener este tipo de perros. ¿Y establecer algún registro, digamos, tenerlo registrado, como para saber quiénes son los dueños y por allí, si no están en este registro, buscar una sanción quizás? ¿Llevarle un seguimiento si están vacunados? Sería ideal, pero no hay un registro. Habría que crear un registro, lo que implicaría muchísimo costo y un manejo bastante complicado, porque no tenemos registros de ningún tipo de perro. Entonces, registrar una sola raza no está mal, ¿cierto? Sería fantástico. Pero es muy complicado, porque primero deberíamos registrar a todos los perros, a todos los propietarios de perros. En todos los lugares del mundo vos pagás un impuesto por tener un perro y lo tenés registrado. Nadie puede tener un perro sin tenerlo asentado. Es más, se les pone en chip, que tiene una base de datos del Estado y vos tenés todo totalmente controlado. Pero te imaginas que deberíamos empezar con un registro de todos los perros. Realmente sería complicado, pero sería lo ideal. Por lo menos por allí empezar quizás por los de estas razas que son, claro, y después ir abarcando por allí el abanico. Pero mientras hablabas vos, me imaginabas, si tenemos una gran cantidad de perros abandonados y en las calles, digamos, no tenemos mucha cultura de criar mascotas, ¿no? No, no, para nada, porque el hecho de tener perros en las calles habla muy mal de nosotros, de que no sabemos criarlos ni cuidarlos, ni esterilizamos nuestras perras. Es muy triste la cantidad de perros callejeros, la cantidad de perros abandonados y la cantidad de perros que abandonan regularmente. Entonces somos un problema los humanos al momento de tener una mascota. con un perro callejero somos por ahí demasiado implacables al momento de tenerle compasión, de imaginar que al momento de criar una raza así es mucho más difícil establecer un registro y que la gente realmente sea responsable, ¿no? Me parece que viene, perdón Jorge, viene por ahí el tema Aldo, ¿no? Por la falta de responsabilidad que tenemos con nuestras mascotas. Creo que ese es el problema base, ese es la base y de allí viene el resto, ¿no? Sin duda, el compromiso. Yo siempre le digo a la gente que al momento de adquirir una mascota hay que pensar que como mínimo una mascota dura 10, 12 años. Entonces que hay que pensar bien, no es una mascota un juguete, no es una mascota por un momento, con todo esto de la cuarentena realmente mucha gente empezó a tener mascotas. Me pregunté y siempre tengo la duda que espero que sea por la cuarentena y después de la cuarentena también, porque un perro dura muchos años y hay que tener un compromiso al momento de decidir tener una mascota. Aldo, ¿qué razas recomendarías vos para las familias que tienen niños chicos? ¿Qué tal anda el coli, por ejemplo? Bueno, el coli es un perro pastor. Los pastores son realmente los perros de elección para tener en familia porque el pastor lo que hace es cuidar a su rebaño, a su manada y nosotros pasamos a formar parte de lo que él tiene que cuidar. Entonces con un coli no va a tener problema nunca. La mayoría de los pastores son muy, muy buenas mascotas. Los perros mestizos, los callejeros, siempre son buenas mascotas. El hecho de ser un híbrido de una mezcla de varias razas les da un montón de características. Hay muchas razas que podemos usar como mascotas, que podemos disfrutar de un peso que integre en nuestra familia y que no vamos a tener problemas. Bien, pero no sé, usted habló de su dobo, pero yo hablo de mi perrito mestizo que tengo en casa que nos vuelve loco, pero la verdad que nos da amor de una forma y un agradecimiento porque todo lo que él hace uno lo toma como agradecimiento por el espacio que uno le dio en la familia, ¿no? Y si te retorna ese amor que le das, realmente lo ves en un perro mestizo, un perro de la calle que le diste un lugar, es impresionante el agradecimiento que demuestran. Realmente suena por ahí un poco cursi, ¿no? Pero es muy llamativo el retorno que te da un perrito de la calle. Yo tengo perro de raza y tengo perro de la calle. Los quiero a todos, tengo muchísimos, tengo 20 perros en total. Y siempre hablo maravillas de dos que tengo en la finca, que encontré en la calle, y son perros que son como ninguno. La verdad que son maravillosos. Buenísimo, Aldo. Y una recomendación que creo que es base es que si uno quiere tener un perrito, adquirir uno de raza, uno callejero, asesorarse con un profesional sobre todo lo bueno y lo malo que atrae esto también y todas las precauciones que hay que tener, ¿no? Siempre es importantísimo asesorarse por su veterinario de confianza al momento de adquirir un perro. Sea de la raza que sea o sea mestizo, siempre hay que buscar asesoramiento, un poco consejos, porque un perro es para muchos años y no cualquier perro es para cualquier persona o para cualquier familia. Entonces eso es algo importantísimo. Y ustedes seguramente se recomiendan siempre, siempre que estén vacunados los animales, ¿no? Por supuesto. Una vez que elegiste tu mascota, tiene que tener todo su plan sanitario como corresponde, las vacunaciones, la desparasitación, todo el tema de pulia y garrapatas. Son todas cosas que le hacen mal al perro y que nos pueden complicar a nosotros en algún punto. Entonces la sanidad de nuestras mascotas realmente es importantísima. Bien. Buenísimo, Aldo. Muchas gracias por la nota. La verdad que muy lindos los consejos, ¿no? Y es re lindo también hablar con alguien que le gusten los animales, ¿no? Que tenga tanto amor y tanta pasión por los perritos. Eso es lo más importante, amar a nuestros animales, porque ellos antes de conocernos siempre nos aman a nosotros. Entonces realmente hay que devolverles lo que ellos nos dan casi sin conocerlos. Bien. Muchísimas gracias, Aldo. Que tengas un excelente día. Muy buen día. Bien. Allí entonces charlábamos con Aldo Olivares, veterinario más conocido como El Pirata. Un veterinario de gran trayectoria y también un apasionado.